Mujeres en Acción Soy Ana Córdoba, la Presidenta de la Sociedad de Fomento del Barrio Plaza Alvarado. Quería comentarles que el sábado 10 de marzo, en las instalaciones del Club Ferroviario, se va a llevar a cabo el sexto encuentro Mujeres en Acción. Es una propuesta destinada a todas las mujeres de la comunidad para pasar un rato de entretenimiento con música, show, sorteos. Así que, bueno, las esperamos a todas. La cena se hace a la canasta, pero también se puede adquirir en las instalaciones del Club. El señor Marcelo Salvatierra ahí está colaborando también con nosotros y pone su cantina, así como el Club Ferroviario, que nos cede gratuitamente las instalaciones. Y también contamos con la colaboración del municipio, de los comercios, bueno, y de toda la comunidad en general. Así que, bueno, esperamos a todas las mujeres el sábado 10. Mujeres en Acción es la propuesta para pasar una noche muy entretenida. Y, bueno, es un aporte que hace nuestra entidad con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer. Los hombres solamente, mirá, los pocos que hay son Marcelo, Marcelo Salvatierra, que está con la cantina, seguramente algún fotógrafo, el DJ, no sé, por ahí hay algún cantante, algún bailarín. Pero, bueno, más que eso no. Bueno, la propuesta surge porque, bueno, nosotros mayoritariamente en nuestra sociedad de fomento somos mujeres, siempre estamos muy activas, siempre estamos en acción, como la mayoría de las mujeres de nuestra comunidad y del país, ¿por qué no? Y, bueno, entonces surgió esta posibilidad de hacer una jornada, más que nada, de esparcimiento, de entretenimiento, de diversión, únicamente para mujeres. Ya sé, como te decía, esta es la sexta edición. Así que, bueno, las esperamos a todas.